Algo está por comenzar Mi nombre es Andrés Tan Alaska, ¿qué te pareció el viaje? Somos todos Nuestro destino Pues la verdad me pareció excelente Pedro Camejo fue... Me quedé para Emilia, ahora que no encontramos mariposas Espéralo muy pronto Chao Chao No, chao Chao No, al mismo tiempo Chao